El Señor ha puesto en este tiempo donde estamos hablando de que nuestra fe agrada a Dios, ha puesto en nuestros corazones justo cómo lidiar con algo que muchas personas hoy en día están viviendo. Hoy tenemos como un problema a nivel global y dicen los que saben, los psiquiatras, los psicólogos, que estamos en el tiempo donde hay más gente frustrada que nunca, más personas conduciéndose a la depresión, más personas conduciéndose a deseos de suicidio, pensando en acabar con su vida, con dolor en su corazón, con tristeza, con desánimo. Y la Biblia enseña cómo pelear con la frustración porque el Señor no esconde esta emoción, esto es una emoción que todos en algún momento hemos vivido, pero el problema es cuando se prolonga o cuando uno está ahí enfocado en ese problema. Y la Biblia enseña cómo Dios encontró a un hombre en medio de esta circunstancia y ese hombre encontró a Jesús en medio de este problema. Y es Pedro, el apóstol Pedro, lo conocemos como un hombre enérgico y muchos lo conocen por la fama que tenía, porque sanaba con su sombra, porque había logrado muchas cosas en el Señor. Pero el inicio de Pedro, cuando él se encuentra con Jesús, Pedro estaba frustrado. Y quiero que vayamos ahí a Lucas capítulo 5, donde se relata esto que dice la Biblia, dice Lucas capítulo 5, el verso 1, dice, Un día estaba Jesús a orillas del lago de Genesaret y la gente lo apretujaba para escuchar el mensaje de Dios. Entonces vio dos barcas que los pescadores habían dejado en la playa mientras lavaban las redes y subió a una de las barcas que pertenecía a Simón y le pidió que la alejara un poco de la playa. Luego se sentó y enseñaba a la gente desde la barca. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón, Lleva la barca hacia aguas más profundas y echen allí las redes para pescar. Maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada, contestó Simón, pero como tú me lo mandas, echaré las redes. Así lo hicieron y recogieron una cantidad tan grande de peces que las redes se les rompían. Entonces llamaron por señas a sus compañeros de la otra barca para que los ayudaran. Ellos se acercaron y llenaron tanto las dos barcas que comenzaron a hundirse. Al ver esto, Simón Pedro cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo, Apártate de mí, Señor, soy un pecador. Es que él y todos sus compañeros estaban asombrados ante la pesca que habían hecho, como también lo estaban Santiago y Juan, hijos de Zebedo, que eran socios de Simón. No temas, desde ahora serás pescador de hombres, dijo Jesús a Simón. Así que llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo, lo siguieron. Estamos enfrente de un evento glorioso, un gran milagro que Dios le hizo a un hombre frustrado porque Dios quiere encontrarse contigo, sin importar las circunstancias que estás viviendo, la situación caótica que piensas que ya no puedes más. Ahí se apareció Jesús con Pedro. Pedro estaba pescando toda la noche y Jesús estaba predicando. Yo me imagino que Pedro ni estaba escuchando el mensaje de Jesús. Jesús estaba parado en la barca, pero mientras predicaba, Pedro lo que estaba haciendo era lavando redes. Mientras el mensaje de Jesús se daba a las personas, Pedro lavaba redes. Pedro no quería seguramente escuchar nada, no quería saber nada. Él solo estaba lavando las redes después de una larga noche en la que trabajó duro, pero no logró pescar nada. Es que uno puede entender que la pesca es complicada cuando uno no tiene experiencia en pesca, pero Pedro era un hombre que era profesional. Su papá era pescador, su familia era pescador, sus amigos pescadores, él era profesional y junto con las personas que estuvo trabajando toda la noche, sabían lo que estaban haciendo. Toda la noche significa o tiene que ver con esos esfuerzos que hacemos con todas nuestras ganas, con todo nuestro conocimiento, con todas nuestras energías, cuando hemos invertido cosas. Toda la noche es eso, cuando uno ha dedicado tiempo, años, meses, a proyectos, a sueños y no pasa nada. Y Pedro estaba en ese momento de la vida donde no lograba tener efectividad. ¿Y qué pasó? Lo que la Biblia dice es que escuchó una palabra de Jesús que le dijo, en medio de la frustración le dijo, tienes que ir mar adentro. ¿Quién quiere ir mar adentro? Cuando toda la noche habían estado mar adentro y ahora estaban lavando las redes y no habían pescado nada. ¿Cómo le decís a un pescador que vuelva a meterse a pescar después de una madrugada sin dormir trabajando y cuando ya habían lavado las redes, estamos hablando de que son redes más o menos de 7 metros de diámetro, con pesas, yo no sé cuánto puede pesar eso, pero eso debe pesar muchísimos kilos. Y tener que volver a remar, mar adentro, son 7 kilómetros más o menos que tenían que entrar, verdad, mar adentro y tirar otra vez esa red pesada que ya habían lavado. Y Jesús le dice, tienes que ir mar adentro, porque esa es la palabra que Dios le da a toda persona que creyó que es su final. Dios le dice, tienes que volverlo a intentar, tienes que volver a ir donde es tu lugar. Un pescador no está diseñado para estar en la orilla, el pescador debe estar mar adentro. Dios no nos quiere en la orilla, porque la orilla representa ese lugar donde nosotros solo tenemos arena alrededor, donde solo estoy frustrado, donde estoy cansado, donde no quiero nada, donde no hay aventura, donde no hay emoción, donde no ocurre nada. Y Jesús le dice, boga, mar, adentro. Y ese es el primer paso para pelear con la frustración. Tienes que ir a lo profundo, no puedes quedarte en la situación en la que estás, tienes que renunciar a tu pasado, tienes que renunciar a la frustración, a eso que sucedió, que te causó dolor, que te causó tristeza. Lo segundo que sucede es que Pedro dice a Jesús, ok, yo pesqué toda la noche, fue honesto con su situación, abrió su corazón en medio de la frustración y dijo, es cierto, yo toda la noche lo he intentado, reconozco que en mi humanidad me esforcé mucho, pero toda la noche lo hice, pero en tu palabra echaré la red. Yo voy a hacer lo que usted me está diciendo. Y ese es el segundo paso para pelear con la frustración. Tienes que dejarte guiar por la voz de Dios, porque cuando nos dejamos oír, guiar por la voz de Dios, ocurren milagros, ocurren cosas poderosas. Pedro escuchó la voz de Dios y obedeció, se fue mar adentro y ocurrió el milagro. Pedro no se lo esperaba, Pedro solo fue en obediencia, Pedro no sabía qué iba a pasar, pero oyó la voz de Dios y fue obediente. Y por esa obediencia vino un milagro, vino algo que él jamás había visto. De pronto las redes que tenían se llenaron de peces. Lo leímos ahorita, tantos peces eran que se hundían y tuvieron que llamar a otras barcas para que los ayudaran. Cuando Pedro escuchó la voz de Dios, los milagros empezaron a ocurrir en medio de su obediencia. Cuando oyes la voz de Dios y le obedeces, Dios se manifiesta. Y ahí estaba Pedro experimentando el milagro y cuando ese milagro sucede, Pedro cae de rodillas, entendiendo que él era un hombre pecador. Pedro dice, estoy siendo un pecador, aquí estoy. Seguramente Pedro dijo, estoy teniendo un encuentro con la gloria de Dios, como le pasó a Isaías. Estoy frente al trono de Dios, estoy frente a alguien que tiene más poder que yo, alguien que sí sabe. Yo he sido un pescador experimentado, pero esto nunca lo he visto. Cayó de rodillas reconociendo su humanidad y su pecado, porque nadie puede sostener los milagros a menos que caiga de rodillas. Nadie puede permanecer en lo que Dios le ha dado, en lo que Dios le ha prometido, a menos de que esté de rodillas. Pedro pudo reconocer su situación y ahí nació de nuevo, ahí tuvo un encuentro con Jesús, ahí le abrió la puerta de su corazón al Señor, fue ahí donde ocurrió no solo el milagro de la pesca milagrosa, sino el milagro de su salvación, porque Jesús de inmediato le dijo, te voy a convertir ahora en un pescador de hombres, de ahora en adelante, no quiero que tengas miedo, no quiero que estés en la frustración, no quiero que te quedes en esa circunstancia donde pensabas que no podías, de ahora en adelante, quiero que vayas a lo profundo, pero conmigo, a pescar mar adentro, a pescar hombres para mí, y fue ahí donde ocurrió eso tan impresionante, y Pedro, ¿saben qué dice la Biblia? Que dejándolo todo, le siguió, es que es imposible, que teniendo un encuentro con Jesús, no lo dejemos todo por seguirlo a Él, cuando uno escucha la voz de Dios, no hay frustración, no hay problema, no hay enfermedad, no hay circunstancia, no hay carga, no hay situación familiar, no hay desempleo, no hay droga, no hay problema, no hay obra de Satanás que quede en pie, porque cuando oyes la voz de Dios, vas en esa palabra, y en esa palabra ocurren milagros, y en medio de esos milagros, Dios nos hace caer de rodillas, y decir Señor, yo no puedo sin ti, yo necesito tu intervención divina, en todo lo que yo haga, viene la sanidad del alma, viene la salida de las emociones, Pedro se convirtió en un hombre tan audaz, tan audaz, que luego, cuando fue lleno del Espíritu Santo, su sombra sanaba, luego fue el hombre que se paró, y se ganó a cinco mil hombres, y mujeres, y ocurrían milagros de todo tipo, fue el hombre que cuando iba camino a la puerta de la hermosa, se encontró un hombre cojo, y le dijo, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy, y ese hombre comenzó a saltar y fue sano, ¿por qué? porque ese hombre salió de la frustración, caminó en la palabra de Dios, vio los milagros de Dios, cayó de rodillas, y su vida fue transformada, él se convirtió en un pescador de hombres, y Dios quiere hacer hoy milagros contigo también, así que cree en este tiempo. ¡Gracias!